Buen día para todas, para algunos, esa desproporción estadística también revela buena parte de lo que nos sucede en el sistema educativo, pero no es tema de este encuentro. Ayer justamente estuve en un encuentro sobre educación sexual integral en el Congreso de Educación Primaria que hacen los inspectores y las inspectoras en San Fernando, y también me pasa como recién decías, uno preparó lo que iba a decir, pero viene atravesado e impactado por lo que va aconteciendo, y ayer en ese congreso en un momento una docente planteó algunas cuestiones y aparecía en una frase muy de sentido común, diciendo respecto a ciertas cuestiones que es cosa de chicos. Y bueno, me parece interesante en un espacio que tiene que ver con pensar las políticas de infancia, deshacer esa frase de es cosa de chicos, porque yo le puse como título, cuando me pidió pensar este espacio, le puse como título a estos 20 minutos que me toca hablar, si el otro es diminutivo, la pedagogía no tiene quien la escriba, y por eso partí de la historia de qué se necesita cuando algo es cosa de chicos, y retomando lo que recién se planteaba en la mesa, acuerdo, las infancias, que son en plural, son un analizador, un analizador en el sentido que alguna vez estudiábamos de la pasada, un dispositivo de saber poder, pero fundamentalmente un analizador en la medida en que pone al descubierto, que desnuda, descubre, la importancia que para los adultos y las adultas tienen las infancias en el lugar de vivimos, pone al descubierto la verdadera importancia que para las políticas públicas, el Estado y los gobiernos tienen los pibes y las pibas, y en un lugar en el que a veces pecamos de cierta endogamia, no me refiero al encuentro de psicología, de psicopedagogía, sino me refiero a los que somos parte de esta casa, digamos, que a veces nos hablamos para nosotros mismos, y eso es una dificultad que la pongo a la persona, pero creo que para poder romper con la lógica de conformarse con el me gusteo de Facebook, me parece que está bueno no solo preguntarse respecto a algo que estamos de acuerdo, y es que las infancias son un analizador, sino particularmente involucrarnos con el divorcio, que hay que practicar entre lo que se dice y lo que se hace. Creo que allí hay algo para pensar en estos tiempos, más allá del bajón que nos produce en ciertas situaciones de coyuntura, porque ninguna reforma educativa nunca se promocionó prometiendo exclusión, desintegración, mayor fragmentación, selectividad, y además, digamos, no ocuparse de los chicos del fondo. En general, las reformas son todas para pensarnos todos juntos, y la verdad es que para pensar en el futuro y la liviandad de las promesas más ligadas a una mercancía que da ganas de consumir, que es un problema que da ganas de pensar. Entonces, cuando digo que hay que pensar en el divorcio, digo que en todo caso me preocupa que seamos quizás más certeros con lo que los pibes, como el que habló, que me perdí de escuchar, pero escucho permanentemente a otros, nos enseñan, digamos, ¿no? Bueno, no hay nada más grande que las cosas de los chicos, para pensarlo en términos de los docentes y de los profesionales que trabajamos en la educación. Digamos. Por lo tanto, si el otro es un diminutivo, es algo que hay que desarmar para pensar de lo que estamos hechos. Los adultos en general, los que portan un discurso coherente con su condición de clase y los que traicionamos a cierta condición de clase. Pero en realidad, me parece que el divorcio entre lo que se dice y lo que se hace es algo que hay que salir a discutir. Y cuando digo el divorcio, me refiero a aquello que nos muestran los propios pibes, cuando nos demuestran que aprenden mucho más de lo que ven que hacemos que de lo que les decimos que hay que hacer. El divorcio entre el discurso político y las prácticas no repara en la belleza literaria de los discursos de los diseños curriculares que parecen tener una continuidad de hace bastante tiempo. Pero sí, me parece, cuando si una política de Estado es hacer obligatoria la sala de tres y con esa política de Estado se corresponde la construcción de esas condiciones de infraestructura, si una propia política anuncia eso en la propia palabra presidencial inaugurando sociedad legislativa y al año y medio cambia un ministro y dice que en vez de 3.000 jardines se van a construir 400, eso sí es un divorcio entre un discurso político y una práctica, independientemente de a quién votes y de dónde te sientes. Por lo tanto, me parece que al plantear ciertas cuestiones sobre los discursos en torno a las infancias me parece que hay que tratar de sacarnos la careta. A nadie le pesa poco ninguna gestión política, pero me parece que en una mesa que tiene que ver con las políticas de infancia tenemos que intentar romper con cierta inercia del propio sistema educativo y de quienes lo portamos a veces o lo naturalizamos, en donde a veces somos y caemos en la trampa de los simulacros. Y el discurso políticamente correcto a veces nos da la sensación de tranquilidad, pero nos aleja de la incomodidad. Y no puede cambiarse en ninguna escuela hace rato si no atravesamos un particular estado de incomodidad que por lo menos erocione buena parte de la omnipotencia adulta que tenemos independientemente del ejercicio de las políticas públicas. Y la omnipotencia adulta tiene que ver con, creo, ciertas cuestiones y los últimos acontecimientos que tienen que ver con cierta preeminencia de políticas punitivas en torno a los chicos de las secundarias, porteñas, pero también en el Gran Buenos Aires, les muestran a las infancias cómo tienen que, digamos, incorporarse a sus propias adolescencias. Por lo tanto, lo que está en juego, y mi compañera lo planteaba, es también la condición de sujeto de niños, niñas y adolescentes. Y no desde la declamación teórica, sino desde la segunda hora de geografía del martes a la mañana o de cuarto grado o sala de cinco, porque me parece que la construcción de ciertas subjetividades marcan un clima de época, pero también habilitan ciertos permisos. Permisos para que se desguase un padre imponiéndose en la escuela para casi didapidar a alguien que se le ocurre hablar de algo. Permisos para que las fuerzas de seguridad sean, a veces, las promotoras de la inseguridad. Por lo tanto, me parece que también estas son algunas de las señales para leer el retorno de cierta punición como disciplinamiento. Las secundarias están latiendo al ritmo cardíaco de esta semana. Recuerdo y tengo en mente el polaquito como un caso que se transforma en mercancía para disciplinar, en todo caso, un pensamiento clasemediero que tiende a naturalizar los privilegios. Y la verdad es que yo pensaba, en los minutos que me quedan, en el legado de dos educadores, que seguramente ustedes conocen muy bien. Por un lado, pensaba en Philippe Merier, que me acompaña, y a muchos de ustedes también, porque son obras interesantes. Hace poco leí, creo que en Infobades, que lo destruían y lo catapultaban a Philippe Merier, porque pensamientos como el de Merier llevan a la decadencia del estado actual de la educación. Y no había, digamos, en mí, más que ir reuniendo argumentos que me volvían a enlazar ideológica y éticamente con Merier, mientras iba leído esa nota. Porque me parecía, en todo caso, que Merier le mete el dedo en la llaga, no solamente a esa periodista, que es de menor alcance, y no es algo para dedicar tiempo, pero sí a la pedagogía moderna, a los educadores del siglo XX, a los que fuimos formativos en el siglo XX, porque si uno podría decir, o puedo yo, además de invitarlos a leer, Frank este educador, seguramente habría alguien acá que no le oyó, y se cree que se refiere al monstruo el libro. Y lo bueno del libro es que es una parodia en torno a quien inventa el monstruo. Y algo dice de todos nosotros. Independientemente de la edad que tengamos, me refiero a los que fuimos formateados en la escuela del siglo XX. Y cuando Merier, de alguna manera, plantea que el otro, nuestros alumnos o alumnas, a lo sumo sean una réplica en miniatura de uno mismo, revela un sinceramiento en el que trastabilla cualquier adulto cuando no se anima a reconocer en la más íntima sinceridad que el otro es mejor que uno y que va a ser mejor que uno. Porque lo podemos reconocer en nuestra condición de padres. Eso es algo que a veces nos pasa rápidamente. Pero no en nuestra condición de adultos escolares. Y eso es una traba para pensar de la escuela y de las políticas de infancia, de particularmente en la escuela, que son las que más me ocupan, un cambio de verdad y no discursivo o para obtener, digamos, reconocimiento en lo discursivo. Y el otro que quiero subrayar, porque a veces me sorprendo que en ciertos ámbitos todavía siga siendo desconocido, así como nombro a Féline Merier y en estos minutos que tengo me permito, porque son minutos para compartir una aproximación a pensar cosas, no a desarrollar más profundamente algunas cuestiones que estoy planteando, es a Janus Korczak, que seguramente algunos conocen, pero que muchos no. Janus Korczak, Henry Gorshmit, que fue un médico, pedagogo, polaco que murió a pesar de que se podía haber salvado, junto con los pibes y las pibas del oferinato, con los que vivió durante el gueto de Varsovia, que fue un modo de disciplinamiento para el exterminio del holocausto nazi. Y bien vale en estos tiempos volver a recordar ciertas cuestiones de los holocaustos, de los genocidios, para aquellos que creemos que son, digamos, situaciones que no van a ocurrir nunca más. Porque está bueno adueñarse y apropiarse de la historia y tratar de desmarcarse o gambetear ciertos discursos que resultan seductores, que nos dicen que dejemos revolver la historia. Nadie puede, digamos, dejar de revolver la historia porque si no, también es naturalizar otro privilegio, que es el de la identidad. Yo sé quién soy. Pero todavía hay gente que no sabe quién es o algunos que creen saber quiénes son. Por lo tanto, saber de dónde venimos y si somos educadores, psicopedagogos, psicólogos, etc., me parece que no podemos renunciar al reconocer de dónde venimos. Y hablar de Merier y hablar de Janus Korczak es reconocer también de dónde venimos, ¿no? ¿Y por qué no por Janus Korczak? No sé si, capaz ustedes no lo conocen o capaz sí hay una experiencia de la caja de peleas que tiene que ver con Korczak. ¿Conocen la historia de la caja de las peleas? Algunos sí, otros no. No, lo cuento rápidamente porque en tiempos en que también la violencia escolar y el bullying se torna mercancía, está bueno interpelar no tanto el sótano televisivo, sino en todo caso ir en búsqueda de algunas cuestiones que nos permiten comprender más que alarmarnos. Y Janus Korczak quizás vivió las situaciones de mayor vulnerabilidad que se pueden intentar recuperar. Lo acabo de contar. O sea, dirigir un hogar de huérfanos en el medio del decreto de Varsovia, o sea, dirigir una institución con pibes que no tienen a sus papás, a sus mamás, a sus familias, pero además que a los que se les está cercenando la comida, el agua y las satisfacciones de las básicas condiciones de satisfacer sus necesidades y además que están condenados más temprano que tarde a las cámaras de gas y uno se pregunta si hay mayor situación de vulnerabilidad. Segundo que siempre puede haber peor, lamentablemente, pero digo, es interesante que este hombre que se transformó en un pedagogo y un referente y les recomiendo que lean si yo volviera a ser niño, ahora voy a leer un pequeño fragmento de un párrafo, si yo volviera a ser niño es un libro maravilloso, como pocos enaltece la condición de los pibes no como pequeños adultos sino como justamente aquellos que nos enseñan, digamos, ¿no? Quizás el propio Korczak rompe con la lógica de pensar a los pibes en diminutivo. En el medio del gueto de Varsovia había una situación de mucha violencia en este orferinato y él no sabía qué hacer y probó todo. Probó retar, probó no retar, probó, digo, porque uno piensa que trajo la teoría. Dije, hoy me va contando, yo probé todo y no podía, los pibes se mataban a palos, se mataban trompadas, patadas, no podía resolver el problema hasta que un día lo juntó a todos en el hall de un viejo edificio que hacía el orferinato y les dijo a los pibes que iban entre los 5 y los 12, 13 años al lado de quien lo ayudaba, que era un adolescente tardío y una mujer más grande que era su compañera en esta tarea, que no recuerdo el nombre ahora y que murió junto con él y con todos los pibes, les dijo a todos, bueno, a partir de mañana quien quiera le puede pegar una patada, una trompada, quien quiera y con la violencia que quiera. Los pibes se quedaron porque, digamos, quien quiera su maestro, su padre, su abuelo, su director, su todo, les estaba veritando la violencia que había intentado frenar durante días y días y meses, sacó una caja de cartón, la puso en la mesa y le hizo una ranura, algo tan simple como eso, puso unos papeles arriba de una mesa como esta, unos carallones y dijo, con una condición, quien quiera pegarle a alguien tiene que venir a esta mesa, agarrar un papel y escribir el motivo por el cual le quiere pegar. Entonces algunos aparecieron diciendo que no sabían escribir, entonces dice, acá tengo un ayudante que a quien no sepa escribir le va a escribir lo que él le dicta o lo que ella le dicta. Entonces cuenta que en el plazo de 24 o 48 horas los niveles de violencia descendieron casi hasta casi desaparecer. Y me parece interesante porque con este ejemplo, con esta secuencia didáctica, con esta actividad que propone Ianus Korchak y que es interesante recuperar para analizar, lo que de verdad plantea es cómo se repone la palabra frente a la violencia, cómo se plantea la condición subjetiva de la demora frente a la vertiginosidad de la velocidad con la que hoy vivimos, cómo se detiene la aparición del acto frente a la capacidad de reflexión en el vínculo con las letras, con las poesías, con el poder escribir, detenerse, pensar, hace no mucho tiempo, disculpen la autorreferencia, pero mi hija y más chica terminando el nivel inicial le preguntaron qué aprendió en la escuela, o sea, en el jardín. Y dijo dos cosas, dijo, aprendí a escribir mi nombre y el de un par de amigas y aprendí a esperar. Con eso me parece que, a eso me refiero con esperar, ¿no? Porque, y lo digo con convencido, por eso digo que hay que intentar plantear el divorcio que el discurso político correcto del jardín de infantes y la posición de salas, porque lo que dijo Margarita cuando dice aprender a esperar, le otorga una jerarquía al nivel inicial igual o mayor que un postdoctorado de física en el Valseiro, porque que una piba o un pibe aprenda a hacer una cola con un repasador en el brazo y que espere su turno para tomar su porción de lo que sea o para tomar la palabra en un grupo tiene una jerarquía en términos de construcción de convivencia y de disponibilidad y construcción cognitiva tanto como lo otro, especialmente en tiempos en que todo es para ayer y te atralanca la vertiginocidad tanto a pibes como a adultos, ¿no? En tiempos en que han cambiado muchas cuestiones. Así que quería contar esto de Corcha y sé que me quedan poquitos minutos y quería leer un fragmento de, si yo volvía a ser niño para, así como dice con Medier y tengo tan poco tiempo invitarlos a que le dan a Corcha porque creo que le debemos en un montón de ámbitos el reconocimiento que tiene y el aprendizaje en torno a lo que él sostiene, ¿no? Porque digo, en tiempos en que la mercancía de la neurociencia que respeto mucho en su condición más inteligente todos salen a buscar para consumir prefiero decirles vayamos a leer si yo volvía a ser niño que habla también de las neurociencias y de anunciarlo. Entonces Corcha en Si yo volvía a ser niño dice decís nos molesta la charla de los niños tenéis razón decís tenemos que descender hacia sus ideas descender inclinarnos empequeñecerse estáis equivocados no es eso lo que nos cansa sino el que tengamos que elevarnos a sus sentimientos elevarnos estirarnos ponernos de puntillas para no agraviarnos y bueno me parece que y cierro con esta idea trayendo algo que una vez aprendí de una psicoanalista y notable educadora argentina que se llama Perla Sermanovich con quien tuve también el gusto de trabajar y que en este congreso vale decirlo porque ella creo que plantea algunas propuestas con un cruce muy interesante entre psicoanálisis educación y ella planteaba que en tiempos de alteración entre adultos y niños en donde hay tantos niños adultizados por padecimiento en su condición económica por consecuencia de las tecnologías en tiempos en que hay tantos adultos infantilizados también por el atravesamiento de la tecnología del marketing o de la juvenilización que es distinto a ser joven tratar de estar siempre joven pero no hay tiempo para desarrollarlo ella planteaba guarda por la alteración y diferenciamos la del borramiento en tiempos en que se alteran las fronteras entre niños niñas y adultos quizás la alteración vino para quedarse y puede que a muchos adultos modernos especialmente en la docencia nos incomode la tecnología porque nos muestra o nos desnuda aquella omnipotencia que venía siendo controlada durante el siglo XX pero el problema es cuando los adultos y las adultas anteponemos nuestra vulnerabilidad a la de los propios pibes y allí lo que está en juego y lo que está en crisis es la propia transmisión de la cultura allí lo que se pone en juego es la capacidad de albergar de acompañar a un sujeto que se está constituyendo como tal está ensayando personajes pero se está constituyendo como tal y no lo podemos fijar a un destino predeterminado por lo tanto me parece interesante tener en cuenta que no es lo mismo la alteración que el borramiento si uno no se detiene en esa distinción podemos terminar lamentándonos que se produzcan muchas ciudades de Dios para quien vio esa película así que yo quería terminar con un video que tiene un minuto y que es además también una invitación porque tuve el placer la alegría y la responsabilidad cuando transité en una función en el ministerio entre tantas muchas cosas de dejarle a las escuelas secundarias de gestión estatal un archivo fílmico con más de 40 películas sobre jóvenes y muchas problemáticas y acá también es un cachito de una película para invitarlos a verla pero además para que sepan que está quien trabaja en un montón de escuelas en todas las escuelas secundarias estatales del país por lo menos dos cajas de 40 y pico de películas y esta película que se llama Parada y es hermosa se escribe Parada y es una coproducción italiana y que tiene que ver con lo que hace un adulto que trabaja como payaso en una estación de tren literalmente con los pibes de la calle pero en ese caso son con los pibes que viven y duermen en las alcantarillas y quería simplemente compartir la primera escena son dos minutos para justamente mostrar un adulto que se para en otra vereda respecto de aquel adulto que naturaliza llamar a un niño menor que en todo caso lo vuelve al lugar de objeto o lo prefiere como un sujeto pero sujetado no como un sujeto de derecho en el 2008 los franceses hacen una publicitaria de franceses con producción disculpa perdón me reconoce en gara se va a suerte son 5 minutos ahora 2 5 minutos 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 5 2 2 1 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!